Bueno, pues, buenos días, maestras. Estamos aquí en un espacio del Centro de Atención, de Aprendizaje, perdón, Multimodal de Sistema de Estancia Abierta, para hacer una pequeña, muy pequeña breve charla, como un repaso de lo acontecido en esta área, que es el área virtual, de lo que viene de la Universidad Virtual de Entre Sistemas de Estancia Abierta. Estamos con las maestras Soyla Moreno, Anita, que de alguna manera es una persona que durante mucho tiempo ha hecho su trayectoria en el área de la educación virtual, la maestra también Ingrid Aguirre González, quien tiene una experiencia sobre todo en todo lo referente a diseño instruccional, y que de alguna manera nos van a narrar, yo soy compañero de ellos también en esta área, lo que ha acontecido, algunas cosas significativas, sobre todo de proyectos en los cuales se han integrado, para tener la oportunidad de aportar su experiencia y adquirir experiencia también, proyectos que son producto de la búsqueda, de esta búsqueda constante de traer innovación a la universidad. Yo quisiera que, en cierto modo, maestras, me dijera, por ejemplo, usted, maestra Soyla, ¿en qué proyecto estuvo inmiscuida en este año que está terminando ya? Bueno, antes que nada, quiero, si me voy a la historia, en el 2005 empieza esta aventura, en mi caso, yo creo que con el resto de los compañeros, unos un año antes, otros un año después, pero durante este año he estado muy preocupada por la producción de contenido para medios digitales. Entonces, pensando en eso, me incorporé a un proyecto que era la transformación del área básica, en actualizar nuevos programas de estudio, de la computación básica a la literacidad digital, y no nada más el programa de estudios, sino en la producción de contenidos hacia experiencias educativas más innovadoras. Y este año me la pasé trabajando en eso. Es muy interesante porque esta área es como el umbral de pase para los jóvenes que entran a la universidad. El área básica es fundamental en cuanto que refuerza competencias básicas que van a servir en toda la trayectoria de formación en diferentes disciplinas que tiene la universidad. En este caso, inclusive, el área básica tuvo una transformación muy especial en cuanto a los contenidos, e incluso en cuanto al nombre, por ahí aparece el nombre de literacidad. ¿Qué nos podría decir de ese cambio de contenidos y del concepto de literacidad? Bueno, anteriormente la experiencia educativa estaba muy dirigida a la ofimática. Ahora la experiencia educativa está muy dirigida al trabajo de contenidos en texto y en multimedia. Los jóvenes, de alguna manera, están recibiendo ya puntualmente lo que podría ser una especie de habilidades, competencias digitales, que van a ser trasladadas a su formación de una manera mucho más sistematizada, mucho más relacionada con las nuevas tendencias en formación digital. Y además de las nuevas tendencias, el manejo del contenido académico. Como que el trabajar la ofimática estaba como que muy separada de un contenido académico. Era usarlo como instrumento. Ahora no es el instrumento, sino es un socio cognitivo. Los jóvenes, a través del uso de las nuevas herramientas, o de las herramientas más modernas, están construyendo contenido. Y están haciendo muy buen contenido académico. Lo cual me hace recordar un poquito esta área básica, porque yo, ahorita que hablo de eso, pues ahí tengo el recuerdo de que, por ejemplo, se les enseñaba a hacer un PowerPoint, escribir en Word, y cosas que ya incluso traen de enseñanza media. ¿Cuál sería puntualmente, por ejemplo, una habilidad específica que pudiera decir que es lo novedoso en esta nueva serie de contenidos? Bueno, lo más novedoso es no plagiar. Lo más novedoso es hacer un uso de las referencias. Y esto tiene articulación con la nueva experiencia educativa, que es lectura y escritura de textos académicos. Vienen muy articulados y están trabajando por proyectos integradores. Lo más novedoso es el manejo de multimedia, pero no esa multimedia sin un guión de producción. Es una multimedia planeada, organizada. Dirigida, como vuelvo a repetir, al buen uso de contenidos y al buen uso de los instrumentos para la producción de contenidos. Y que incluso se piense en la transversalidad. O sea, que esto que es el área básica no se quede ahí como una materia o experiencia de que ya se acabó y terminó, sino que en cada experiencia que viene después en las áreas disciplinarias y en lo que sigue, sea de alguna manera aplicable. Eso es una. Y otra, no podemos pensar una experiencia disciplinar, o de iniciación a la disciplina, o de lección libre, sin incorporación del texto, sin incorporación de las tecnologías. Y de alguna manera es generación de conocimiento. Generación de conocimiento, sí. ¿Y usted, maestra Ingrid? Yo, a mí me emocionó bastante cuando supe que estaba usted en un proyecto nacional. Y un proyecto que tiene que ver con un organismo que se llama el CINET, es el nombre, y que tiene que ver con un área de investigación de la educación virtual aquí en la universidad, y que de alguna manera aterrizó inmediatamente, no sin ciertos problemas en cuanto al esfuerzo que requiere eso, en un diseño de un curso, un curso a nivel nacional que involucra a muchas universidades, en el cual la Universidad Veracruzana jugó un papel fundamental. ¿Qué nos puede decir de ese proyecto, maestra Ingrid? Bueno, este proyecto surge a raíz de una invitación que me hicieron doctores del Instituto de Investigaciones en Educación para colaborar en la producción, en el diseño y producción de un diplomado dirigido a profesores de educación superior, en donde el CINET, bueno, era como que parte medular para la realización de esta propuesta. Eso surge en el mes de enero del 2017, y bueno, es la fecha en la que ya llevamos en operación dos generaciones, está actualmente operando la segunda generación, y con mucho éxito porque tenemos participantes de toda la República. ¿Pudiera aclarar, porque es importante, qué es el CINET, o sea, las siglas del CINET? El Sistema Nacional de Educación a Distancia. Que es un organismo a nivel nacional. Ajá, y que forma parte de ANUYES. Y además, ¿ha usted señalado que varias universidades están presentes como participantes en este curso? Sí, ha tenido mucho éxito, porque finalmente quien lo oferta es el CINET, y en convenio con ANUYES. Entonces, está dirigido a todas las universidades que forman parte de ANUYES, y particularmente a las que están incorporadas dentro de los nodos periféricos del CINET. Es toda una organización sistematizada de aprendizaje en este tipo de tecnologías, que creo que puede tener mucha repercusión en las universidades. Y qué bueno que sea la Universidad Veracruzana la que, en un momento dado, haya sido la que apoyara este diseño del curso. Esto habla muy bien, habla muy bien de la Universidad Veracruzana. Y eso tiene antecedentes, ustedes tienen antecedentes en lo que fue la Universidad Virtual, en todo lo que ha sido el área virtual de experiencias de formación libre, que las mantiene en ese sentido muy vigentes y constantemente aplicables para impactar dentro de la propia universidad. Y ahora trascienden a otra parte de la universidad. ¿Qué podría decirnos en cuanto a cuáles son los puntos fundamentales o áreas fundamentales de este curso que ustedes aplicaron? Es un diplomado en Saberes Digitales para Profesores de Educación Superior que tiene el principal objetivo de acercarlo a todo el profesorado de Educación Superior que no ha tenido mucho contacto en cuanto al manejo de TIC. Aún cuando podríamos decir o pensar que es en automático, que todos lo utilizan las TIC, nos damos cuenta que no es así. Entonces, no es un diplomado que demande conocimientos previos. Cualquier profesor puede tomarlo siempre y cuando tenga conectividad a Internet y tenga un smartphone o alguna tableta disponible, no necesariamente que sea de su propiedad, para poder realizar diversas actividades que versan desde la digitalización de documentos no con el típico escáner, sino con un smartphone que puede facilitar mucho la transferencia de documentos en cualquier actividad, sea de docencia, gestión o investigación. Qué interesante esto porque finalmente va a la par del desarrollo de la tecnología. El hecho de utilizar móviles implica ya lo que es el aprendizaje WIC, o el aprendizaje que está en todos lados, la posibilidad de participar desde el móvil en cualquier lugar en un momento determinado para seguir una tarea o para producir conocimiento. Hay un concepto interesante, Maestra Zoyla, que dijo usted hace un momento, es el de Capital Semilla. Sí, o sea, ¿qué es importante en esto en cuanto al concepto de Capital Semilla aplicado a estos proyectos que se están dando? Bueno, Capital Semilla es que hemos estado incorporados al manejo de la tecnología, a la educación virtual, desde que inició en la universidad, 2003, 2005. Y no nada más somos nosotros, hay una serie de compañeros, un grupo de compañeros que lo trabajan muy bien, que están en diferentes dependencias y que han iniciado muchos proyectos. Y todo lo que tienen es la distribución social del conocimiento a través de los medios tecnológicos. Además están vigentes porque eso de que se recurra a la Universidad de Baracruzana para hacer este tipo de proyectos, es que se le reconoce experiencia a la Universidad de Baracruzana. De alguna manera esto fortalece la idea de que en la universidad hay esa posibilidad del Capital Semilla para ir proliferando proyectos aplicables y desarrollables a mediano, corto, largo plazo, lo que venga en el futuro. Ahora estamos en el sistema de enseñanza abierta, en el centro de aprendizaje multimodal. La idea es de que esto siga avanzando, siga generando expectativas y que se siga reconociendo la importancia de que hay gente experimentada, yo así lo reconozco en la Universidad de Baracruzana, y dispuesta a aportar todo su conocimiento para echar adelante muchos proyectos. ¿Qué nos podría decir en este cierre del año como para una breve impresión suya como experiencia en todo lo que ha sido este año para esta área de la universidad? Bueno, sin duda, al menos yo sí agradezco mucho el hecho de que se siga reconociendo la experiencia que se tiene dentro del equipo de trabajo. Como bien comentaba la Maestra Zoyla, hay más personas que están realizando actividades similares y lamentablemente no se ha podido articular institucionalmente un proyecto que permee hacia toda la universidad. Sin embargo, la constante que nos caracteriza a todos es que seguimos avanzando, nos seguimos moviendo en aras de seguir innovando, en aras de atender finalmente a nuestra población objetivo primordial, que es el estudiante, brindarle todas las posibilidades para que ellos tengan una formación de calidad. y sin duda hay iniciativas de muchas dependencias para seguir incorporando el manejo de TIC en la práctica docente para mejorar el aprendizaje de los jóvenes, no exclusivamente del sistema de enseñanza abierta, sino también para poder llevar otros programas, educación continua, por ejemplo, hay iniciativas de institutos que les interesa convertir programas de educación continua que ya tienen operando en modalidad presencial y han solicitado el apoyo del sistema de enseñanza abierta por la experiencia que se tiene en este tema para virtualizar estos programas con miras a que tenga un impacto no nada más a nivel local. O sea, ellos ya tienen una población dentro de la ciudad, por ejemplo, Jalapa, que es donde se oferta el programa, pero quieren impactar en todo el estado y por qué no, pues más allá de la frontera del estado de Veracruz. Y creo que esa es una bondad que tiene esta modalidad para poder hacer cosas que no nos limiten en tiempo y en espacio. Entonces yo veo el cierre del año muy bueno, muy productivo y vislumbro un 2018 con mucho trabajo. Como siempre ha sido así. Inclusive a mí me da gusto que... Yo participo en esta área también que el trabajo es constante. O sea, no hay tiempos muertos que digamos en un momento determinado no estamos haciendo nada. sino, por ejemplo, todo este caudal de experiencias educativas virtuales para los jóvenes de aquí de la propia universidad es un trabajo constante semestralmente, intersemestralmente que va dando experiencia y va dando generosamente conocimiento para los demás. ¿Usted qué podría agregar para este cierre del año? Si el proceso educativo presencial es complejo, el proceso educativo virtual no nada más es complejo, es más lento. Y como es lento, tenemos cerca de 12 años trabajándolo y no hemos podido penetrar con proyectos o con programas, ¿sí? Con una transversalidad en toda la universidad. Y bueno, espero que en el 2018 haya más espacios que podamos consolidar un proyecto con nombre y apellido porque lo más importante de todo esto es tener un proyecto. Sí tenemos actividades, personas, actividades fragmentadas. Necesitamos articularlas en un proyecto y esperamos que ya llegue pronto. Esperemos que sí, sobre todo porque con la experiencia adquirida en el área básica, todo de trabajar un proyecto, un modelo de aplicación en el área nacional donde un modelo de aplicación a nivel nacional, pues creo que hay la oportunidad de que esto pueda florecer con las propuestas que se puedan realizar en el próximo año que va a comenzar, pero a mí en lo particular quisiera decirles, aparte de felicitarlas, maestras, en el sentido de que no hay aparentemente ahorita un árbol fuerte que digamos que sea el proyecto principal, pero hay una fuerte ramificación subterránea, o sea, tienen mucho reconocimiento ya a nivel interno de la universidad, reconocimiento nacional y ahora falta que ese árbol robusto crezca. Las raíces creo que ya están. No sé si quieren agregar algo más en esta breve charla. Yo gracias por el ejercicio, la verdad es muy interesante y se siente uno muy cómodo. Muchas gracias a ustedes y ya, pues, hasta la próxima.